Continúan las investigaciones por las dos personas fallecidas dentro del hospital japonés. En este caso, según el gerente de la CRE, esto no se debió a una falla de la cooperativa, sino más bien que la administración de este hospital habría programado el apagón. La versión que la CRE le brindó a los asambleístas Muñoz y Morato es clave para la investigación según el punto de vista de estas autoridades, quienes ven negligencia a la administración del hospital luego de conocer este informe. Había un corte programado, que eso fue interno por los responsables de la gobernación, de tres horas. Es decir, del día lunes de tres de la tarde hasta las seis de la tarde. Y posteriormente hubo otro corte, como se llama la explosión, para que se paralizara el funcionamiento de los generadores. Ahí no es responsable la CRE porque no ha sido el corte de la zona. Ha sido simplemente un corte programado al interior del hospital. Entre ese tiempo del corte programado hasta el colapso, es responsabilidad únicamente de los que están a cargo del cuidado y mantenimiento. Puede ser que haya habido un mantenimiento, puede ser que haya habido un descuido de una puerta o una ventana que se haya dejado abierto para que pudiera entrar un animal. Es la hipótesis. El asambleísta Johnny Morato indicó que la administración del hospital debe responder sobre lo indicado por la CRE para así averiguar si hubo un error humano en este apagón. Ellos me decían que los equipos estaban mal y ahora nos certifican, está todo claro, de que había una etapa de mantenimiento. Pero en ese mantenimiento los generadores no funcionaron. Y es más, nos informan también que hay una tercera opción, que hay equipos que deben funcionar con batería. Entonces, ninguna de las opciones han funcionado y por lo tanto nosotros tenemos esa incógnita, que es lo que ha pasado. Y obviamente, totalmente, miren, una negligencia total, una irresponsabilidad total en la administración que ya anteriormente había advertido. Cuidado con los hospitales, tiene equipos en mal estado. Ambas autoridades solicitaron un informe escrito al gerente de CRE, el cual se comprometió a entregarle en las próximas 48 horas. Los asambleístas además anunciaron que se adherirán al proceso de oficio que inició la fiscalía. Y seguimos hablando de este tema porque desde la gobernación de Santa Cruz ratificaron que el apagón en el hospital japonés fue un hecho fortuito y están a la espera de conocer los resultados de las investigaciones. Con relación a lo dicho por el gerente de CRE, deslindando responsabilidad alguna de la cooperativa, la gobernación pidió no vertir versiones que no han sido verificadas como ciertas por una investigación objetiva a la cual lleva a cabo el Ministerio Público. Nuestra cooperativa rural de electrificación es quien se encarga del mantenimiento de todos los grupos generadores eléctricos de los hospitales de tercer nivel. Esto implica que los grupos generadores eléctricos de los hospitales, dentro del mantenimiento se les hace el encendido cada vez que se hace el mantenimiento, lo cual nos da la garantía de que evidentemente el generador eléctrico del hospital japonés no tuvo ningún problema en su funcionamiento. Lamentablemente el corte eléctrico sucedió después de la línea que pasa el generador eléctrico. Evidentemente es algo que no debe pasar, pero lamentablemente sucedió y esto ha generado ahora la incertidumbre de que durante el evento dos personas fallecieron en distintos servicios de salud. Entonces estamos nosotros apelando a que tengamos los resultados de la auditoría médica y la investigación que está haciendo el Ministerio Público, esa es la información que estamos esperando, que hemos instruido nosotros también en los hospitales para coadyuvar. El Servicio Departamental de Salud sostiene que el apagón fue un hecho fortuito y que serán las investigaciones las cuales digan si las muertes habrían sido a causa de este corte eléctrico. El proceso entre tanto avanza a la cabeza del fiscal José Parra. Con la finalidad de que el Ministerio Público conozca, sepa, cuáles son las acciones que tomaron los médicos frente a este desenlace de cortocircuito. Y por parte de CRE, los técnicos deben informar cuáles son las acciones técnicas asumidas una vez que conocieron el hecho. Toda vez que de acuerdo a los familiares de las víctimas, como consecuencia de este hecho, se habría suscitado la muerte de esta persona. Estamos en etapa de acumulación de elementos de prueba. ¿Sobre qué hipótesis se maneja el Ministerio Público con respecto a lo sucedido en los hospitales? No hay ninguna hipótesis. Estamos en etapa de investigación preliminar. En el marco de la investigación, en las próximas horas, se espera que médicos del hospital, encargados de mantenimiento y funcionarios de CRE, presten su declaración informativa dentro del proceso que se sigue por el delito de homicidio culposo en contra de autores.